Calle Real TV Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer que indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión Muchísimas gracias a los amables oyentes de la Calle Real Televisión Esta es la nota editorial Les agradecemos muchísimo la compañía para debatir estos temas de la economía, de la finanza, de los negocios, de la política Es muy placentero poder trabajar por ustedes, amables televidentes Hoy tenemos que estar regocijados Para muchos parece intrascendente, pero Que tengamos por primera vez una reina nacional de la belleza Yo no soy comentarista de farándula Pero se siente alegría de que indiano Los armenios se sienten alegres, contentos Hoy que andamos por muchos sitios, por muchos sectores El tema era nuestra reina, María Fernanda Aristizábal Urrea Una niña inteligentísima Con un porte señorial Una niña bien estructurada, de una familia muy, muy querida Nosotros conocemos a Bernardo Aristizábal Franco, su padre Que es un hombre que ha estado vinculado al comercio Es un hombre sencillo, común y silvestre como nosotros Ellos no tienen ningunas pretensiones Pero son gente muy buena Y pues esta Esta niña Traerse el cuerpo más sano La reina de la policía nacional Que ya la daban por descartada como Como reina nacional Porque hay un mito de que cuando ya obtienen esos reinados Preliminares Pues generalmente No obtienen la corona La respuesta Cuando le preguntaron Sobre cuál era la mujer que admiraba Fue una respuesta absolutamente inteligente Coherente Bien expresada Pues esa es una niña que tiene nueve semestres de comunicación social En la Universidad Luisa Migó En la ciudad de Medellín Falta un año Seguramente va a tener que suspender por un año su carrera Por los múltiples compromisos que le exigen O se arregla con su universidad Para poder que sean un poco laxos Y pueda terminar el año que le falta a María Fernanda 22 años Pero definitivamente a ella se le cambió su vida ayer La vida de María Fernanda ayer era una y ya hoy es otra Múltiples compromisos comerciales Compromisos con el reinado Y seguramente pues sus actividades van a ser muy frenéticas Y con ese valor agregado de ser una profesional En breve en los medios de comunicación Seguramente va a tener unas opciones en esos medios de comunicación Donde mostrar su inteligencia Cuando le preguntaron sobre la mujer Que ella admiraba en Colombia Generalmente había Pues habían unos lugares comunes anteriormente Que la madre Teresa de Calcuta Que la reina Isabel de Inglaterra Ella se fue Hacia todo lo contrario Habló de las lideresas del país Que han puesto no solo mucha subida Sino que han servido De elemento dinamizador de muchas Comunidades A quienes han protegido Para sacarlas del microtráfico Para sacarlas de esa pobreza Que mantienen tan terrible Y entonces cautivó El centro de Getsemaní Donde se llevó a cabo la coronación Se reventó en aplausos Ante la Ante la respuesta de la hermosísima niña quindiana Tiene una delicadeza Tiene una femineidad Tiene una sencillez Que le brota por todo lo que hace Es bueno que Ya ahora podamos O muchos de los ciudadanos Conocerla más Quienes hemos tenido la opción De dialogar con ella Predio a su vida A la ciudad de Cartagena Pues teníamos una impresión excelente Y seguimos teniendo una impresión excelente Y seguramente Esto Aunque parece trivial Pero en medio de todas las dificultades Que hemos tenido en la región Los problemas que hemos tenido En la ciudad de Armenia Con las administraciones públicas Embuidas en actos de corrupción Con alcaldes en la cárcel Con administraciones En realidad fallidas Como la del gobierno departamental Cuatro años Literalmente perdidos Y que llegue como un bálsamo De esperanza La elección de la niña María Fernanda Aristizaba Lurrea Como reina de los colombianos Muchos podrán decir Que los reinados están en decadencia Que los reinados No tienen importancia Pero en la sociedad Aún quedan Muchas personas Que respetan esto Y son una plataforma Hoy estamos en la boca De todo el país Y parte del mundo Va a representar a Colombia En el Miss Universo Y seguramente Que van a tener que decir Quindío Van a tener que decir Armenia Armenia Va a ser absolutamente Una embajadora De nuestro departamento Como lo hizo Cuando estaba en Cartagena Ella promocionó Su departamento Promocionó su ciudad De Armenia Cada que podía Y cuando la eligieron Ella levantó su mano Y hizo así Uno Queriendo mandar el mensaje Que era el primer reinado Para su departamento Eso está bien Vuelvo y digo Yo no soy comentarista De farándula Pero yo siento También un alivio Con que la niña De nuestro departamento Se ha ganado Ese reinado De la belleza Donde había mujeres Bellísimas De todo el país Porque todas las mujeres Colombianas Tienen fama En el contexto Universal De ser mujeres Muy lindas Y lo que más Me llamó la atención Es que hoy amanecieron Las quindianas Diciendo Mire Si se dan cuenta Que nosotros Las quindianas Somos las más bonitas De Colombia hoy Entonces Por lo menos Hay frenes Sí Hay Hay una buena manera De haber recibido esto Porque fue un esfuerzo propio Fue una mujer Que se fue Con sus recursos Que no eran Los millonarios De otras representantes Con el El esfuerzo De su familia Y algunas Personas allegadas Pero como todos sabemos Pues los sectores oficiales No pueden invertir En esto Los sectores oficiales Dan el aval La reconocen Como representante Del departamento En este caso Pero hasta ahí Para porque La verdad es que Tampoco puede No hay recursos Que permitan Invertir en esto Como ahora años Que las gobernaciones Se iban En comisiones Y se iban 20 o 30 personas Pagadas por el erario Y había también Un recurso importante O se buscaban A través de las licoreras O de las empresas Comerciales Del estado Pero bueno Eso está Absolutamente bien Y para finalizarme Traslado a la parte Política Donde Estamos viendo Un ambiente distinto Ustedes también Saben a los Los televidentes Que aquí En este editorial Somos muy críticos Y no es que Nada nos parezca bien Sino que La mayoría De las veces Pues los críticos Hacemos Es precisamente eso Criticar lo que está mal O O lo que nuestra Óptica nos dice Porque tampoco Tenemos verdades Reveladas Pero El mensaje Que están enviando El gobernador Electo Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas Y el alcalde De Armenia José Manuel Ríos Morales Es un mensaje Atractivo Para la sociedad Había Siempre Un divorcio Había Cierta 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 Actuar El alcalde De Armenia O la alcaldesa De Armenia Con el gobernador Por la vanidad De la Preponderancia De sus liderazgos Pero ahora Lo que hace Que se eligieron Y no fueron Fórmula Electoral Le están enviando A la gente Un mensaje De unión Y ese mensaje Lo tenemos que copiar Todos los quindianos Que nos mantenemos Cada uno Por un lado Somos islas Y reconocer Cuando las cosas Se hacen bien Como vamos a tener Ahora En el cuerpo Central del programa A un invitado Especial Al doctor Luis Gabriel Duque Que es el gerente De Actuar Es una empresa Modelo Que se hizo Desde cero Y hoy en día Podemos decir Que es De la demostrar En nuestra región Entonces Si estos dos Mandantes O mandatarios Continúan Por ese camino Y Roberto Jairo Jaramillo Como lo ha dicho Va a poner mucha Atención en Armenia Como en todos Los municipios Pero hay que poner Mucha atención En Armenia Por su situación Conyuntural Y si José Manuel Ríos Que no me cabe duda O no nos cabe duda A muchos Ojalá No nos vaya a defraudar No creo Que nos vaya a defraudar Es un milagro Que viene de abajo Uno Llegarle mensajero De un banco Y caminar Y caminar Hasta ser cajero Y luego ser gerente Eso da muestra De que es un Es un hombre De fortaleza mental Y de capacidad De lucha Hace cuatro años Perdió Por un insólito Momento En su campaña Política Y lo recogió En esta oportunidad Esa misma falla La recogió Y eligió Como una fortaleza Hay que rodearlos Tenemos que pensar Que en la medida Que les vaya bien Nos va bien A todos A todos Los habitantes De esta región Que tanto lo necesitan Amables televidentes Me voy a una pausa Que me pide producción Y más adelante Regreso al cuerpo Central del programa La Calle Real Televisión Hoy con el doctor Luis Gabriel Duque Gerente de Actuar Usted está transitando Por la Calle Real TV Un camino sin ataduras A la verdad Del acontecerque indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El meridiano de la opinión Usted está transitando Por La Calle Real Televisión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A este proceso de transformación personal. En adelante, la universidad no solo será el lugar donde desarrollen sus labores académicas, sino que se convertirá en su segundo hogar y en un espacio de oportunidades para interactuar con jóvenes de distintos orígenes y culturas, quienes compartirán con ustedes el deseo de hacer realidad sus sueños de progreso y los más altos anhelos de su familia. A partir de hoy, nuestra universidad pertinente, creativa e integradora se llena del ambiente y los colores de la esperanza, representados por su presencia en el campo, aquí y en todas las regiones donde hacemos realidad nuestra misión educadora. Diariamente, mejoramos con el propósito de que su proceso educativo esté enmarcado en condiciones de calidad óptimas para construir una vida académica, investigativa, cultural, deportiva y social en la excelencia. Al recibirlos en nuestra universidad acreditada institucionalmente de alta calidad, estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nuestra esencia uniquindiana para que afiancen con resultados concretos esta etapa de sus vidas. En este sentido, esperamos que su comportamiento y compromiso con la institución sean un incentivo más para continuar haciendo realidad el desarrollo de esta, su casa académica. Estudiantes uniquindianos, son ustedes la esencia de una universidad que crece de la mano de una juventud activa y decidida a promover el desarrollo de la sociedad a través del valor y la alegría de quienes tienen el futuro en sus manos. Por eso, hoy los recibimos con emoción y esperanza. Bienvenidos a su universidad. Bienvenidos a la Universidad del Quindío. ¿Ya visitó el Centro para el Estudio de Bambú Guadua de la CRQ? Allí podrá encontrar recorridos técnicos guiados, ecotalleres, capacitaciones, asesoría y asistencia técnica en relación al cultivo y cuidado de la guadua gratis. Programe su visita con ocho días de anticipación a través de la línea telefónica 318-585-1704. ¡Gracias! 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 El día viernes 25 ¡Gracias!